La industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Es responsable del 20% de los tóxicos en el agua de nuestro planeta. Estamos consumiendo ahora mismo cuatro veces más prendas que en los años 90. Coopera es un proyecto de economía circular. Eso quiere decir que para nosotros la ropa es un recurso para generar economía y oportunidades de empleo para las personas más desfavorecidas. Primero recogemos la ropa a través de los contenidos de los camiones que las traen a la planta y a partir de ahí se hace una clasificación con tres objetivos. El primero, la reutilización. Lo que hacemos es una reutilización vía las tiendas y la salida a través de proyectos internacionales. El segundo es el reciclaje y aquí hemos tenido que innovar para buscar nuevas salidas a las materias primas como el algodón, la lana, todo aquello que forma parte de la ropa. Y una tercera que es generar electricidad con aquello que nosotros no podemos aprovechar. La ropa para nosotros es una materia prima que hemos conseguido mediante esa innovación reintroducir en la industria. ¿Cómo? Por ejemplo, el poliéster somos capaces de volver a hacer alfombrillas para coches. El algodón somos capaces de hacer aislamiento para la construcción. Y por qué no, también somos capaces ya de conseguir que la ropa se vuelva a convertir mediante un proceso de hilatura otra vez en materia prima para volver a hacer ropa con ella. Y una clave, cómo no, importante para nosotros es colaboración con otro tipo de entidades y, por qué no, también con los fabricantes, que de esta manera conseguimos que reintroduzcan lo que antes para ellos era un residuo. Zirkulua isteko garaia da, zirkularean pentsatzeko garaia.